Hola y bienvenidos a un nuevo video de Locos, pero ya no estamos en Minecraft. Ahora como verán estamos en Alas del Destino. Estás grabando, no? No me digas. Tengo mi báculo nuevo, miren mi báculo nuevo. De hecho nadie lo puede ver, pide. Ah, no, que vos tenés un coso de 3. Nah, ya te gané. No, mentira. Ese báculo lo odio que tengo puesto. Me encanta este. Eh, que me voy a quitar ahora. Mira que me voy a quitar. Mmm, que bajulote. Bueno, no importa. Eh, que hacemos? Hola guardia, pero tú ya como te va? Si te mato, te parece bien? Para que me sirve la calavera? Eso tengo que averiguar. Eh, que haces? Vamos a ordenar el inventario porque siempre lo tengo que desordenar. Si, nosotros tenemos 9000 de vida y el administrador del gremio sabe cuánto tenemos? 100. Esto, mira acá que lo matamos. Eh, mira, 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 mira el gran viajero. Mira el gran viajero. ¿Dónde? Acá. Santa Claus. Es Santa Claus. Es Santa Claus, Zulo. Si, Santa Claus me dio. El muerto en comino del gran viajero. Bueno, y vamos a matar bichos. No, 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 no. Las cosas que no existen. No, 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 no. Voy a iniciar autocombate y me importa un comino, voy a empezar el autocombate. ¿Ya? El salón principal del palacio. Si, 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 si. Si, si, si. Si, si, si. Acá ni quiero. Un minuto. ¿Martín? ¿Desde cuándo se puede entrar hacia el palacio? ¿Desde cuándo se puede entrar hacia el palacio? ¿Cómo estás allá? Acá. ¿Desde cuándo se puede entrar hacia el palacio? No, en serio. Acá, acá, acá. Acá, acá. Acá, acá. Acá, acá, acá. Y me voy a tirar. Mirá, me voy a tirar. ¡Hola! A ver, veamos si cambiaron algo adentro. Te veo adentro. Te veo adentro. No me le transporta. Ah, sí. Estamos en el Cerver Valle Escondido y un poco burlito. Ah, claro. Ray Lash. Tira un rayo encima. Ray Lash. Perdón, es que mi vacuulo tira rayos y tu armadura es de hierro, o sea. No tengo armadura de hierro. No, señor. No tengo armadura de mi papel. Almas. Ah, yo no tengo una. Almas. Pero sí, hijo del diablo. Amuleto del... A ver. Poné, viste, en donde está el casquito. Luego poné en fe y fíjate. Yo me voy a poner amuleto de luminosidad. No me puedo poner ningún amuleto de luminosidad. No. No, no. ¿Qué? Ah, sí, ahí está. Amuleto de oscuridad. Yo me puse de luminosidad. No, insuficiente. Porque la luminosidad te apuesta demasiado. No, insuficiente. No, insuficiente. ¿Qué mueves? Ah, tenía pergamones de experiencia. Trasero. ¿Quién tiene cara de trasero? ¿Quién tiene cara de 3-0? Martín. ¿Quién tiene cara de 3-0? Martín. ¡Caramba, señora! Le damos. ¿Dónde está? Voy a empezar a sacarme un par de ataques. Arriba, la mano va para el cabello de rebando. Rayo lo tengo. La ráfaga no la tengo. Y también me voy a poner el de ataque. ¿Qué dio esta? No tengo un coballo. Mataste un coballo. No te rías de un cobulla. Hasta ahora sí que voy más veloz. No te rías de un cobulla. ¿Sabes lo que tenía el guerrero? Que parecía que tenía vestido. No es que es de noche. Que es de Halloween, imbécil. Entonces es obvio que va a ser de noche. No voy a poner los mismos poderes en cada lado. Aunque estén, no tengan el mismo orden. Pero bueno, no están los poderes Tuve 16 logros en total ¿Sabías? No sé cómo hacer los logros Te odio ¿Dónde estás? En la puerta O sea En la puerta de De cañón de esperanza Del lado de cañón de esperanza Así que estoy en el cañón de esperanza yendo a Forrest ¿Por qué haces eso? Andá con alguna persona de cañón de esmeralda ¿Cañón de esmeralda? Ajá Andá con el guardia Andrew Andá con Andrew A la cantera de Jay hay un jefe Que es como una juega que está ganando la esperanza Ah, sí La cantera de Jay hay un jefe Bueno, me voy a ir Bueno, yo estoy yendo para allá Voy a matar a la gente No, no lo mate sin mí Ok, yo estoy recogiendo mineral de cobre Recogiendo mineral de cobre Hijo de La Minecraft no existe No, no importa Tengo un pico de diamante Me voy a meter un pico de diamante A picar Cualquiera de donde estás con Minecraft ¿Qué tal, tío? Ah, a la mierda la daña Bueno, son las arañas tóxicas De un rato lo matás Las Parás Hola, ¿cómo estás? Hello Vamos, jefe Está ligerada Ponete ¡Para, para, para! No, no entres No entres No entres Demasiado tarde para repetirse A ver, te lo dije desde que entraste a la cueva Y luego me decí Ay, qué idiote Bueno, agarré a la mascota Yo creo que estaba por acá Río, araña ¡Guau! Ay, que ya me dio mi dedito No, en serio Me dio mi dedito No fue a las arañas Este, va a matar el... Martín Sí Mató a tu tíbal Es imposible que lo manden El negro se recupera ¿En serio? Solo con un impacto de rayo Y una bola de fuego Lo matás O sea, al demonio la lógica Es un mineral de oro Y vos no Ja, ja Qué malo Mal de mineral de oro Oligo Oligo Fue la re araña ¿Por qué ya revivís? A ver ¿Por qué es re cremos? ¿Por qué? Mientras tanto Otro pibe Estaba acomodando Su lado No, yo estoy cinta vez O sea Vale, y este fue El video No, lo entero ¿Quién quiere matar arañas? Yo no Ok Acabo de hacer con que una araña se enoje conmigo Y la mata Autocombate Yo con este me ganaba más Ajá, eh ¿Querés activar el autocombate? Es el dragón Tu voz Autocombate Autocombate Se fue el dragón Se fue el dragón Ay, ya No jodas No, araña La que me está atacando No jodas Ya, no estoy jugando Ningún botón ¿Cómo activás el autocombate? Es si pelea mejor Que yo sin autocombate Decime tu nombre No me dejes agregar No, no lo mire No, no lo mire Ya, no lo mire Yo, no lo mire Yo, no lo mire No, no lo mire Me gusta ver como a mi personaje pelea automáticamente No me dejó chari triplado Cuento a mi video Vos con unos 10 minutos con cargolade que es 30 y pico Cualquiera que apenas va a 28 Bueno, en fin, te espero fuera mi vida Ana lo abandonaba No, no me dejes activar el autocombate ¿Entendés? Si yo te quiero activar el autocombate Igual, no podes usar las teclas de acceso rápido O la monta sea completa Y tenés que comprar catalizador de montura ¿Te acordás del caballo que vos me dijiste que lo querías mucho mucho mucho? ¿Te acordás? ¿Es el caballo que vos me dijiste que lo querías mucho? O sea, ¿cómo lo querías? ¿Qué caballo? ¿El caballo? ¿8 veces de fuego? ¿Lo querés? ¿Lo querés? ¿O sea, querés que te lo de? ¿No te diría como tenerlo? Es super requete fácil Lo único que tenés que conseguir es matar un demonio Matar un demonio Y encontrar a la nutria salvaje Obviamente sin el tíbal Y bueno, este fue el video de Right Now O sea, el de hoy Y bueno, como ya les quería decir Tuve problemas con el Minecraft Que de pronto volveremos a jugar, eso de seguro Y bueno, este fue el video Chau chis Ahora mismo observo Bueno, que seguimos filmando ¿Dónde están los demonios? No lo sé En serio Ni edad Yo te entero la sacra Camelot Caminante de luna Camelot En la zona Reino, el mundo, la zona, gremio, equipo, MP Adiós.